¡Suscríbete al canal! 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 Esta mamada de Mega Man, voy a pasar Todo Mega Man, una Va a ser un episodio por Por jefe, o sea, como seis episodios por cada Mamada, siete, vaya con la final Este La verga, wey Vamos a ver Alumbra No sé qué Está puto Morale pues, perro No sé, ¿cómo puede responder tan rápido? Hey, hey Hey, 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 hey A la verga Hace un combo, vato Y creo que este es uno de los primeros Videojuegos donde salían los super combos, wey Y también, o sea, que te los Marcaba cuántos, cuántas combinaciones Habías dado Aparte de Super Street Fighter 2 Recuerdo, que ahí te salían también Los combos, pero hacías como combos de tres o de Cuatro máximos, ¿no? Pero este, este fue uno de los primeros De hecho, que te decía de los ¡A la verga! ¡A la verga! Ya valió verga, wey ¡No mames! ¿Vieron esa mamada, wey? Es el pedo de este Pichi Killer Insti, wey Que nada más de repente Vieron como me fusiló a puro puñetazo Vamos, ya es el último Vamos, espero ya haber Espero matar a este hijo de la verga Ahí está, combo breaker Para poder hacerlo Y has que saber también la combinación para combo breaker Cada uno era diferente La verga Con esa mierda La verga Me recuerda mucho A La verga, güey ¿Qué pedo contigo, culero? O sea, su sangre es azul de este culero, güey ¿Qué pedo con eso? Güey, no mames, ¿es neta? Hijo de tu puta madre, güey Oh, se me olvidaba que podía hacer eso, es verdad Güey, no mames A ver si me peto, güey, luego, luego Verga, supercombo, güey, me dio Es la verga, supercombo Ok, tengo que partirle el culo Hijo de la verga, está perro por esa... Ah, la verga, ¿cómo me va a pegar? Está ahí, está ahí, está Oh, no puede ser, güey ¿Qué pedo con él? Bueno, no, van a ser tres continuos Van a ser cuatro continuos, güey No mames, no sé cómo me mató, güey Puta madre Estoy bien, güey Ay, güey, es verde Este es más peorón porque tiene radiación Me acuerdo cómo me ponía a jugar con mis amigos en este pinche videojuego Había un güey que se levantaba con la Orchid Y como infinito No te dejaba hasta que ya te ganaba Ah, pues, ya La verga Uf, 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 uf Ah, no mames, güey ¿Qué pedo con este güey? Está ahí enmamado La modalidad de juego cuando salió el Killer Instinct Uy Cambió demasiado a Killer Instinct Gold Que era para... Creo que salió también para PlayStation 1 ¿No? Y salió para... Eh... Killer Instinct Arcade Creo que era para la pura Arcadia Para las maquinitas, vaya Chancy lo mate ¡Hijo de tu puta madre, güey! La cagué, la cagué Chancy me mate ¡A la verga me salvé, güey! ¡Super Cinder contaminado! El güey es como de fuego O sea, pa' la verga que es ¿Qué jugo? El pinche... El cassette me acuerdo que era negro, güey Y tiene al pinche vato este Fulgurk Se llama, ¿no? El culero ese El de la... Como de garra de luz No sé qué vergas es Es este perro con los combos también, eh Todos de hecho A la mierda, güey Vas a un combo ¡A la verga! Pinche Raptor No mames Es demasiado poder, güey Es demasiado poder Aquí quita pendejas Te la aplican Pero chingón, eh Ya está más cogido que nada 9 Ah, por tantito y 9 ¡A la verga, güey! ¡A huevo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Coño! Estropedo, güey Típico chiflador Vamos a ver Si nos contraquiamamos ahora Este güey está chingoncísimo, güey Vámonos duro Vamos a ver si lo podemos matar Al hijo de la verga Necesito mis lentes Gunnar Ya que sin ellos No puedo jugar muy bien La verga Le quería hacer el... Toma la perro en la cara Le chupé la cara, güey Al hijo de la verga ¡Co-co-co-co-co-co-comba-breaker! Me encantan sus combos De este güey La neta sí me sabía Unos cuantos Con el Cyborg Wolf O sea, ya me va a matar Al hijo de la verga Verga Pensé que todavía tenía vida Y si se dan cuenta Los monillos están medio Locochones, ¿no? Están medio Yo los swaps Los hijos de la verga Pero la neta El juego salió para... Para el Xbox One Como exclusivo, según Y se ve chingón Me da ganas de jugarlo Porque sale Thunder Y todos esos... A la verga Quitaron el ring ¿Qué pedo con eso? Creo que el juego es... Es este... Por eso me lo vendieron barato O sea, realmente este juego Sale como... De... De 15 dólares O más, güey Güey, combos o tropedo, eh De hecho, güey Me quedé violada Me está dando el puto A la verga, güey Déjame, culero ¿Por qué tiene la voz así como de... No sé, güey Luego, luego se te rueda Al hijo de la verga Perfecto Vamos a ver si lo podemos matar O sea, ¿qué pedo con el... No mames, hijo de tu puta madre Bueno, un continuo más señores, un continuo más Vamos, vamos No mames, imagínate tu disco Tu CD, escuchando Los soundtracks de los stage Estos, wey, más aparte Este, tu juego Wey, negro, wey Y yo lo swap, wey Otro pedo este juego Creo que lo puedo encontrar como 15 dólares Algo así la otra vez estaba buscando O sea, no seas mamón, wey ¿Qué pedo contigo? ¿Hypercomo, mierda? Vamos Vamos Ahora puto Ahora puto Ahora puto Ahora puto Valió verga por mamón, wey Loombe, bro No sé qué quiera decir el puto, pero A huevo En la garganta le di al hijo de la verga Wey, le pegué yo No, 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 no Wey, qué pedo, wey Este, wey, tiene hack O qué vergas Puta madre, wey Nuevas prácticas de este juego Bueno, eso es todo, señores Gracias por haber visto el video Comen a Nintendo Y nos vemos, señores En el próximo video Adiós Otro juego de Super Nintendo No sé exactamente cuál ¿Por qué no le ponemos con el Con Saber Wolf? De rosita, vean Vamos a ver qué tal me va No recuerdo exactamente Cómo su combo este, wey Me... Medio... Recuerdo, wey Ok Ok, es con este No me acuerdo cómo era A ver, pensé Ok 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 ¿Qué pedo con la botseada este, wey? Wey, qué pedo, wey No mames, hijo de tu puta Hijo de la verga, wey No recuerdo su combo este, wey Ah, no, vale, verga, wey Ya no voy, señores Adiós Gracias Nos vemos Mejor juego del mundo